de la dirigencia en general, la dirigencia política es parte de la dirigencia argentina, una parte problemática, pero el resto de la dirigencia argentina no es mucho mejor que la dirigencia política, y ahí incluimos a la empresaria, a la gremial, todo lo demás. Creo que sin dudas tiene que ser el complemento de cualquier esfuerzo que se le pida a los ciudadanos va a tener que ir acompañado de unas señales de austeridad pública muy fuertes para que la gente crea. Y el gobierno, como no tiene datos sobre la realidad, se ocupa de lo simbólico. Todo el tiempo nos traen epopeyas de otros tiempos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la gestualidad estuvieron muy mal. Ayer Cerruti dijo esto, te lo recordamos, porque hoy pido disculpas, pero me parece que algunos familiares nos quedaron conformes por esto, mirá. Familiares de las víctimas que perdieron justamente a su ser querido, más de 130.000 en la Argentina, y esta alusión a la derecha sirve a los penactos, que realmente impacta. Pero hubo un tuit, hay que reconocerlo, un pedido de disculpas de Cerruti, no es habitual que el gobierno pide disculpas, y en este caso puso, lamento profundamente si algún familiar, ahí está el dato tal vez para subrayar, si algún familiar de víctimas del COVID que ha homenajeado a sus seres queridos, dejando, bueno, simbólicamente piedra, se sintió ofendido por mis palabras, les pido si hiciera disculpas y retero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo. Igual muchos no aceptaron esas disculpas. Por eso lo digo, ¿no? Hugo Perico Pérez, por ejemplo, las rechazó, dijo que la madre lo único que le daba con la derecha era el mate, ¿no? Y que se murió también justamente por no tener la vacuna y por todo el primer tiempo en el que las vacunas solo se la daban a algunos, ¿no? Los demás no las teníamos y mucha gente de más de 50 años falleció. Totalmente, además del vacunatorio VIP y todo lo que supimos ocurrieron durante esos días. Pero parece, yo no sé si forzada, porque no estoy en la cabeza de Cerruti, pero no parece un arrepentimiento en el que se pide perdón sincero. Si alguno, dice Cerruti, si alguno, si por si acaso existiese alguna persona ofendida. Y mucho peor es su segundo tuit, donde encima quiere justificarse diciendo que en realidad dijo eso porque lo que quería marcar como punto era la utilización del dolor que había hecho la derecha. Sí, ahí lo tenés. Con lo cual, digo, si alguien pensó que había algo de sincero en el primer tuit, cuando leyó el segundo se dio cuenta que no había nada de sincero en el primer tuit, pero además... Ahí está, perdóname que lo leo. Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. Una pregunta, ¿quién grababa ese video en el que estaba ella de alguna manera actuando para la cámara? ¿Ella grabó ese video para mostrar ese comentario? Sí, sí, después lo eliminó. Pero no se entiende qué es lo que quiso mostrar. Que ella estaba hablando con alguien, que es vocera. ¿Qué es lo que mostraba? No entiendo. A veces, no sé, a ver Silvia, vos tenés... Yo tengo mi opinión, pero me importa la tuya más que la... No, yo creo que quiso hacer esto justamente mostrando ese mensaje. Quiso decir lo que dijo, alguien revisó ese video, lo subió. Así que la disculpa, señora vocera, es... Perdón, ofendí a millones de argentinos con mi comentario. Les pido disculpas sinceras. Me quiero retractar públicamente de esto y ahí termina. Así es una disculpa que podría ser creíble. Lo que ella hizo fue una justificación. No hay nada de sinceridad en esa disculpa. Y además le digo, todos los que perdimos un familiar o un amigo, nos sentimos ofendidos. No alguno, todos nos sentimos ofendidos por lo que usted dijo y no recibimos como sincera esa disculpa. De derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Bueno, si quieren escuchamos a Hugo Perico Pérez. No sé qué le parece al productor, si tiene ahí ese video. Para decir que no acepta de ninguna manera esta disculpa. Mi hija se llamaba Teresa. Mi mamá se llamaba Teresa, la que amo, la que voy a amar toda mi vida. La que se me fue con COVID por segunda vez y... Sin ningún tipo de síntomas se fue porque se fue entregando por no ver a sus tres hijos, soy yo y dos más, y a sus nietos. Y después de escucharte a vos, a Ruti, y decirte que no sé con quién querés ganar galoncitos acá arriba, decíte que lo único que me daba con la derecha a mi mamá era el mate. Y que son muy poca cosa para hablar de los que no están, para poderte contestar. Y que nacer sin nada acá... Son muy pobres, a Ruti. Muy pobres. El gobierno se encarga de hablar de los discursos de odio, de los presuntos discursos de odio. Sin embargo, me parece que cuando se mezcla cierta ignorancia, la soberbia, el exabrupto, y una disculpa que obviamente fue mandada a decir, pero hay un microclima tal vez, como dice Perico Pérez, de querer señalar todo el tiempo a la derecha, que es el otro en definitiva, la derecha puede ser la izquierda, abajo, o el centro, lo que quieras, como que no hay ninguna responsabilidad en el gobierno. Y en verdad esto es lo que tal vez duela. ¿Vos querés agregar algo, Rubén? No, quería agregar algo que desde el corazón magistralmente lo dijo Perico Pérez, pero tiene también una contracara institucional, que cada vez que vemos las barbaridades que esta señora dice, todas las mañanas nos la olvidamos. La función de un portavoz, y así la presentaron, porque la presentaron incluso diciendo que era la copia del modelo europeo, es de ser la boca del presidente. Es que tiene un rol institucional. Yo institucionalmente tengo que interpretar que esta barbaridad la dijo Alberto Fernández. Por eso tuvo que pedir la disculpa, me parece. Bueno, claro, lo que sucede es que lo que no se entiende es cómo no le piden la renuncia, porque ya son muchas barbaridades, que insisto, legalmente es como si tuviera... A ver, asimilarlo a los derechos reales es como si hubieran dado un poder general de libre disposición sobre sus bienes, es poder general de libre disposición sobre la boca del presidente tiene esta mujer con ese cargo, y la realidad es que no se entiende como todavía alguien no la frenó. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la educación. Ayer escuchaba a Lieto Guadañi decir que de 100 estudiantes universitarios se gradúan solo 18. De 100, solo 18. Ahora, el lenguaje, que es la primera herramienta que adquirimos y que nos demuestra en qué nivel educativo estamos, me parece que no está bien representado en la boca de Gabriela Cerruti. Primero por la utilización del propio lenguaje en términos gramaticales, y después por los exabrutos permanentes. Cuando se callan a los periodistas, cuando es homelier de las preguntas de los colegas. Sí, Silvia. Sí, la verdad es que a mí me generó ese tuit un profundo dolor ayer, y claramente no está reparado, y cuando uno escucha todos los testimonios de muchos de los familiares, de nosotros mismos, de lo que significó el abandono que sentimos del gobierno de Alberto Fernández, la burla que significó la foto de Olivos, las negociaciones que algún día se tendrán que resolver en la justicia, porque lo que no podemos hacer es olvidarnos de lo que pasó. Hubo 130.000 muertos, algunos de ellos probablemente se podrían haber evitado si las vacunas hubieran llegado a tiempo, si no hubiera habido estos contratos tan poco transparentes con Rusia, que además fueron incumplidos, si no se hubiera dejado de traer la vacuna Pfizer todavía, inexplicablemente, porque las explicaciones del gobierno son paupérrimas y no convencen a nadie. Necesitamos que la justicia investigue esto. Hay causas por estas contrataciones, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, porque no van a devolvernos a nuestros familiares, pero la justicia siempre trae un poco de alivio. Y de ahora en adelante es muy importante que el gobierno entienda que hay una herida abierta que dejó la pandemia, que ningún pueblo pasa por una tragedia donde mueren 130.000 personas sin quedarse con una herida abierta. Y hay que ser tremendamente cuidadoso y respetuoso de esa herida y medir las palabras cada vez que uno se va a referir. Hacer uso político, como quiso hacer para hacerse publicidad, no sé si quería llevar el videíto a España, cuál era la intención de la vocera presidencial con esto, es gravísimo y yo creo que debió dar un paso al costado, no pedir disculpas, sino presentar su renuncia. Gracias Silvia, gracias por tu visita. Bueno, la economía está como una de las cuestiones fundamentales, no solo por la inflación y los precios justos que se lanzan ahora, sino por las reservas, ¿no Rubén? Bueno, a ver, la situación, el impacto sobre las reservas es muy fuerte y el punto también es cuáles son las obligaciones que tiene el Banco Central. Si quieren lo miremos... Sí, por favor, hay unos gráficos para... El Banco Central y el Tesoro. Fíjense en esto, esto es el Tesoro, estos son los vencimientos, y acá me gustaría que me ayudaras, estos son los vencimientos que tiene el Tesoro.